¿Qué tal a todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería enseñaros uno de mis ejercicios preferidos de pad para intentar ayudar al alumno a tirar la bola donde está apuntando la cara del pad. Al principio, en la colocación inicial, eso es quizás una de las claves de la consistencia, es poder sacar la bola de la manera más cerca posible de la alineación inicial. Eso es una demuestra, señal de tener una mecánica del movimiento que permita que la bola vaya más o menos donde estás apuntando. Siempre estamos intentando reducir al mínimo el desvío entre donde apuntas inicialmente y por donde sale la bola. Y el ejercicio aquí, espero que se aprecie bien en el vídeo, es... Tengo dos varillas, dos palos de alineación aquí, con una separación que se puede variar, se puede ajustar un poco en función quizás del nivel del alumno, la edad. Aquí los tengo separados quizás cuatro, cuatro centímetros entre las varillas. He intentado buscar un paso más o menos recto porque la idea va a ser intentar que la bola recorra todo el pasillo entre las dos varillas. Y las he colocado delante de un hoyo y verás aquí que he puesto un aro que quizás está el punto central del aro, igual está a quizás 30 centímetros, 35 centímetros del hoyo. Esto lo coloco, como apreciaréis, para que la bola no llegue con demasiada, un exceso de velocidad al hoyo, porque obviamente estamos intentando llegar al hoyo, pero sin que haya demasiada velocidad, porque obviamente si fallamos nos dejamos de vuelta más largo. Entonces, esto también se puede alejar más o menos de las varillas en el suelo. Yo a veces, bueno, empiezo normalmente con más o menos una distancia de una empuñedura entre la bola y las varillas. Y la idea es intentar, como he comentado antes, que la bola recorra el pasillo entre las varillas. A veces, si estoy con los niños, pues si no toco los palos y empocan tres puntos, si no toco los palos y no llega al hoyo, un punto. Si no toco los palos, pero no entra y la bola llega al hoyo y pasa al hoyo, pues son dos puntos. Podrían tener diez tiros cada uno. Bueno, rápidamente lo que se ve aquí es la tendencia de alineación inicial de la cara y después quizás la sobrecorrección. Y muchas veces con tres o cuatro bolas tiradas, pues se empiezo a ver cuál de los dos palos estoy tocando primero. Y eso podría ser quizás mi primera intervención para ayudar al alumno a alinear un poco mejor la cara. O quizás está bien alineada la cara al principio y luego pues hay algo en la mecánica del movimiento que está haciendo que la cara vuelva a la bola, pues un poco torcida. Entonces, eso es la idea. Tengo la sensación que tengo la cara bien alineada y intento, ¿vale? Y ahí he conseguido. No he tocado los palos, ha recorrido todo el pasillo y como habéis visto, ha invocado. Entonces, eso es uno de los ejercicios básicos que utilizo a veces para calibrar un poco el alumno. La habilidad de poder apuntar la cara donde tú quieres que salga la bola y después que salga en esa línea es una de las claves del éxito del PAD. Y este es un intento de ayudar al alumno a afinar un poquito esta destreza. Probévalo, es un ejercicio que utilizo mucho y es de los más que más gusta a los alumnos y seguramente a vosotros también os gustará. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco se nos vuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones. Así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has dicho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.